la razón del santo templo la razón del santo templo cuál es el significado del santo templo que dice la biblia del templo especialmente el tercer templo porque es lo que viene cuando se va a llegar a construir el tercer templo una buena pregunta que dicen las profecías del santo templo que dice la biblia hebrea sobre el santo templo bien y para terminar para que sepan muchas de las piezas y no todas ya están hechas estamos esperando que la abominación que causa desolación sea removida eso es lo que estamos esperando bien yo me acuerdo cuando tenía como 8 años 10 años por primera vez escuché salmos 122 que dice qué alegre estamos cuando vamos a la casa de dios estoy parafraseando y comienza a describir ese salmo la experiencia de entrar al santo templo se los digo ese día que fue la primera vez que escuché ese salmo fui transportado al santo templo fue una experiencia increíble que se quedó conmigo pero cuál es la razón del santo templo estamos estudiando esta semana para allá shemini la porción de la semana que se llama shemini que es levíticos 9 1 a 11 47 así que levíticos 9 1 a 11 47 es la lectura de la semana que estamos estudiando y tiene que lidiar con el templo tiene que lidiar también cómo nos comportamos con dios y cómo tenemos una relación personal con dios esa es básicamente la parcial la porción la porción shemini la torá de hashem como es salmo 119 es perfecta purifica el corazón los estatutos de hashem son buenos y continúa salmo 119 así que la razón que el eterno está la torá y en la torá se encuentra reconstruir el mishkan tiene una razón que mucha gente se le olvida la razón de comer kosher de comer comida comida pura evitar comida impura tiene una razón cómo nos comportamos con él vivir una vida de santidad de pureza es el punto de esta parasha vamos a hablar un poquito del tercer templo porque para mí unos tópicos favoritos y la gente nunca lo piensa no sé por qué no puedo comprender pero vamos para allá ok antes de continuar quiero darle bienvenida a todos los nuevos repórtense de dónde están viendo díganos cómo le estamos ayudando también quiero que por favor le hagan me gusta este vídeo y se suscriban al canal que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes vídeos en este canal vengan es importante también quiero quiero invitarlos a las clases de la biblia estudiamos la biblia hebrea todas las noches a las ocho y la noche de toronto de domingo a jueves estudiamos la biblia hebrea que es la raíz hebrea de la fe la estudiamos del hebreo la traducimos al castellano con sus comentarios donde todo mundo está bienvenido a aprender la biblia hebrea hebrea con nosotros tenés que estar suscrito para comentar pero todo mundo está bienvenido así que suscríbanse al canal a le me gusta el vídeo compártenlo su grupo una es el proyecto de aprender la biblia hebrea el que aprende la biblia hebrea vive menos vive menos engañado así que hagan clic 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 ok vamos a hablar del tercer templo también vamos a hablar de por qué la gente debe comer kosher comer comidas puras evitar comidas impuras estoy hablando de todos también como mantenernos en estado de pureza evitar la impureza espiritual y obviamente de lo físico llega lo espiritual esa es la porción de para hacerse venir vamos a hablar un poquito de eso pero quiero leer un poquito de salmos 122 para comenzar que comienza a ver sólo una canción de ascenso le david para de david que david la compuso rápido para que sepan están las canciones que la manchila mahalot son como 10 no las contado no me acuerdo ahorita pero cada una se refiere a una escalera en el santo templo mucha gente no sabía eso así que estamos levantó mis ojos a la colina ese también un sila mahalot estamos 121 entonces hay varios sila mahalot que se cuenta que se cantan perdón y son cuando no está subiendo el santo templo lindo así que comienza otra vez salmos 122 yo estaba contento alegre cuando me dijeron a mí vamos a la casa de ascenso nuestros pies están en los portones de jerusalén y continúa leanselo ustedes solitos salmos 122 fantástico y cuando lean las canciones de ascenso van a darse cuenta van a ser transportados de satán a los pasos del santo templo fantástico fantástico bien entonces estamos estudiando la porción semanal para ser mini ya les dije que el santo templo está escrito en la biblia primero el mishkan que es el tabernáculo pero eventualmente el eterno le 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 da en en por medio de ruah kodesh pero esto profecía se lo da que construía un edificio a salomón lo vamos a melar el el hijo del rey david ok luego a llega a la era de el segundo templo aproximadamente que es con ese enemías y construyen el segundo templo que para que sepan está hecho con el modelo de el libro de sequiel no completo pero tiene muchos elementos del templo de sequiel bien la gente del segundo templo estaban esperando que la redención final llegará ya en ese tiempo por eso lo hicieron y bueno no pasó porque no era el tiempo ahora es el tiempo pero bueno es otro cuento ahora el tercer templo tenía que ser reconstruido y como dije muchas de las porciones ya están hechas del templo el altar la menorá la mesa del pan de presencia yo la he visto muchas de esas de esas piezas del santo templo fantástico ya tenemos a los levitas y a los sacerdotes preparados esta gente para la gente que no sabe para tu ser sacerdote en israel tiene que ser tu papá tu abuelo tu bisabuelo etcétera etcétera porque en la biblia sólo el papá da tribu y eso siempre ha sido así así que hay levitas que su papá su abuelo etcétera 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 bien y viene también el rey mesías no de los levitas y los cohanín viene de un descendiente de judá david salomón del lado paterno esa es la profecía está escrito y el eterno promete que el mesías viene de judá david salomón del lado paterno si llegase alguien a declararse mesías primero no está bien porque elías lo presenta pero segundo tiene que ser un candidato descendiente de judá david salomón y no ha llegado uno hasta hoy en día a ser presentado jesús y echúa vino en su propio nombre y no era candidato mesiánico en absoluto nunca cumplió el requisito mínimo de ser candidato mesiánico su mamá casada con josé salió embarazada de otro eso te lo dice el nuevo testamento mateo 1 16 a 19 te lo dice maría casada con josé salió embarazada de otro te lo dice no se deja engañar eso no cumplió la categoría básica para ser candidato mesiánico bien así que el tercer templo viene a lo vemos esto en las profecías de de daniel vemos las profecías de a de isaías de ese quien específicamente ser quien lo describe bien hecho por ejemplo comenzando de verso 40 de ese quien capítulo 37 de ese quien verso 23 el eterno perderon los pecados de todo israel verso 23 capítulo 37 verso 24 el eterno manda al mesías de israel lo presenta así que el papel de perdonar los pecados y el mesías son divididos claramente en el libro ese quien el mesías no perdona pecados él es el rabino del mundo no se le alaba el mesías se alaba el creador el mesías se respeta como rabino del mundo bien querés ver un poquito el rabino del mundo 20 saía 2 te lo explica continuamos así que viene el eterno perdona los pecados antes de eso el eterno comienza a recoger a pueblo israel de regreso su tierra ese que el 36 y 37 el eterno perdona los pecados como dije y luego verso 24 el eterno manda el mesías capítulo 38 39 el eterno llama a gog de magog el eterno el que manda a traer gog de magog así como el eterno fue que trajo a faraón y eso es para glorificarse el eterno es derrotado gog de magog que le dicen en la guerra de armagedón que le dicen y enterramos a estos enemigos de israel que vinieron contra nosotros nos querían exterminar ganamos eso siempre pasa ganamos y reconstruimos el tercer y final templo el tercer y final templo en la puerta de el reino mesiánico que es la puerta de el olam haba que es el mundo venidero es el comienzo y aquí desde desde la muerte de gog de magog en capítulo 39 no hay más guerras se acabaron la guerra así que el tercer templo es construido en paz en paz y que construimos el santo templo las tribus de israel son bien definidas para que sepa una de las primeras tribus que regresó al pueblo israel fue la tribu de dan que es y que son a los judíos de etiopía esos son la tribu de dan el libro de apocalipsis en la biblia cristiana dice que la tribu de dan no regresa eso lo que dice descuenta la tribu de dan pero fue la primera que regresó contradiciendo 100% el nuevo testamento ay 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 fantástico ahora el tercer templo es el deseo del eterno para morar con nosotros dice la torá que la razón del templo para comenzar desde el mishkan es para que el eterno more con nosotros que el eterno viva con nosotros no es para tener un edificio donde él viva eso son ideas paganas el eterno te dice que él quiere morar entre nosotros por medio del templo por decirlo en otras palabras es una puerta a la eternidad eso sería tal vez una buena descripción es la puerta para la eternidad el eterno entra por el mishkan para morar con nosotros todos aquellos que viven su torá su biblia ahora vemos acá que hay en la parashah shemeni vemos que hay varias situaciones el mishkan está siendo inaugurado por primera vez para ujasham ahora los sacerdotes los cohanin son ungidos bien viene nadave habijo en la porción y ellos hacen una innovación al servicio del templo que el eterno no ordenó el eterno es un dios de orden y nadave habijo se entraron con mucha alegría desenfrenada básicamente en otras palabras y ellos fallecieron ellos hicieron una cosa que no era permitida el eterno le llama un fuego extraño fue básicamente una cosa que no eran ordenados se leen la porción el eterno es un dios de orden el que era las cosas así no las cosas así que eso tenemos que tener en cuenta por eso tenemos la torá escrita la torá en castellano no se le llama ley se le llama instrucciones creo que una una idea negativa cuando la gente dice la ley se llama instrucciones dios dio su libro de instrucciones de cómo tener una relación personal contigo porque ese también es el punto de dios no es que sea religioso te puede disfrazar sino para que tú vivas con el creador en orden en una relación personal donde tú conoces lo que le gusta y no le gusta como cuando tú tienes tú 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 a tu persona que tú amas sabes que no le gusta la shawarma y le gusta el hígado no sé quién quién le gusta eso pero estoy inventando a mí no me gusta el hígado me encanta la shawarma opuesto así que bueno así que nada ven a vivo llevaron un fuego extraño y fallecieron porque esa cosa el eterno no ordenó así que cuando se traten las cosas de dios no es tiempo de de andar innovando dios dice si hay que hacerlo bien ahora interesante punto interesante porque el eterno quiere tener una relación personal con toda su creación judío y no judío hay un orden en la Torah y hay que seguir el orden como el eterno lo ha determinado por eso es importante saber las leyes de dios porque ese es el libro de instrucciones para tener una relación personal con el creador sin quemarse literalmente usando las palabras de nada vía viejo bien ahora también el eterno una para allá no habla de comer kosher como le decimos casher propiamente que es comer lo que el eterno define como comida vacas pollo puede comer venado una jirafa y evitar a los animales que el eterno no considera comida puerco camarones cosas que son inapropiadas me sorprendió cuando era chico que yo vi en latinoamérica como la gente come unos chorizos de sangre obviamente hay varias leyes de casher por ejemplo una de ellas así tomar la pieza de un animal yo vi cuando era chico como le cortaron los testículos a un toro el toro está vivo y se lo iban a comer eso es prohibido comerse la pieza de un animal cuando tuve el animal está vivo prohibido tomar sangre es prohibido comer seres humanos es prohibido estoy riendo un poquito en chiste porque de acuerdo a la biblia cristiana jesús o yeshua ordenó a sus discípulos que coman su carne y beban su sangre eso hermanos es un acto de brujería no es nada de santidad ningún judío en el mundo recto en su cabeza va a decirte coman mi carne beban mi sangre ni tampoco van a usar esa analogía eso es brujería total literalmente eso es históricamente jesús se le conocía como un brujo que te hacía cosas por medio de brujería así que no debe ser sorpresa para nadie pero bien tenemos los animales que son puros por ejemplo los peces que tienen que tener aletas y escamas y los animales los saltamontes que son como dije son unos cuantos de terrestres y las aves que también son unas cuantas que no son comestibles y un montón que son también tenemos que ver de tradiciones pero es otro punto podemos comer a ciertos saltamontes son pocos para que sepan que son comestibles a mi rabino a moshe levi comió saltamontes pero la forma que él sabía que eran kosher es porque tienen una letra tet en su espalda por las alitas escrita por dios así que él podía saber si eran a kosher o no pongo a pensar porque viene la palabra tajor puro fantástico de dios dios sabe lo que hace pareciera porque comer kosher para tener una relación personal con dios la torá te dice que si tú tocas uno de estos animales que son impuros tocaré una cosa también y tienen que estar muertos puedes tocar un puerquito si tú quieres una tortuga si tú quieres una lagartija si tú quieres tocarla pero tocar los muertos te contamina obviamente comerte los peor eso te corta frente de la presencia de dios no tendrías permiso de ir frente a la presencia de dios en el tabernáculo en el templo obviamente dios no define animales impuros como comida y tenemos que verlo así no es la no son en mi prospectiva una definición para el judío de que comer según una definición de que es comida y que no es comida del punto de vista de dios que él hizo el ser humano y no estoy hablando de salud aunque puede que tenga elementos de salud puede que tenga pero el fin del día es porque dios dijo porque tú querés tener una relación personal con el creador por algo el eterno le llama puros a los animales kosher e impuros a la a la a los animales impuros no estoy diciendo que esos animales impuros son malos el puerco un animal inteligente que tiene su función fantástico que hay a los cuide no estoy en contra de ellos sólo que el dios no los define como comida punto final y para mí lo más importante es que yo quiero tener una conexión con el creador todo el tiempo yo digo no comas no los coma no cree a poner en peligro tu relación personal con dios ahora si tú comiste de esos animales por error o por gusto y ahora te das cuenta poder hacer arrepentimiento y lo que se hace en la tora uno va a un pozo de purificación y se mete en ese pozo una pila de agua se lava la ropa también habla de los ritos de pureza y esa es la parte que estoy hablando ahorita de a una vez que uno sea contaminado tocó una lagartija muerta que vaya el pozo de purificación para purificarse ahora esto aplica en el santo templo pero tiene opiente tiene pienso y aplicaciones en tu relación personal quieres tener una comunión con el creador hace eso eso es lo que yo opino ahora punto importante que hay que recalcar dos puntos importantes uno para salvar tu vida tú puedes comer esos animales impuros en los tiempos del holocausto los nazis cuando sabían que yom kippur venía que yom kippur un día de ayuno le daban de comer puerco a los judíos por maldad pero la tora dice que nosotros vivimos por sus mandamientos así que si vamos a morir por guardar un mandamiento en el caso de kashrut come puerco porque vas a morir tal vez tiene un elemento para traer sanidad a comer eso y te vas a morir jazón shalom que el eterno no permita puedes comer eso porque vas a vivir por sus mandamientos no vas a morir hay excepciones idolatría relaciones sexuales inapropiadas que uno tiene que escoger la muerte pero cuando se trata de salvar tu vida pero por 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 hacerlo por gusto te gusta el chicharrón por ejemplo te gusta comer camarones te gusta comer este lagartijas iguanas tienes que considerar tu relación personal ahora hiciste el error salmo 130 mi maquín cargatí jashen desde la mugre te llame salmo 130 tienen que leerse mi parafrase parafrase lo parafrase como dicen así que desde la mugre ya sea que está en un lugar de idolatría una iglesia un centro mesiánico un centro de idolatría o o a centro de idolatría uno de eso o comiste una cosa impura hiciste un error de juzgamento donde tú ustedes no estás lejos suficiente para que el eterno no te pueda rescatar tú nunca estás lejos suficiente para que el eterno no te puedo rescatar el eterno quiere tener una relación personal contigo personal contigo el eterno no creó basura hizo mujer muy bien te hizo varón muy bien te hizo no judío muy bien te hizo judío muy bien todos tienen una obligación de tener una relación personal con dios dios te quiere igual judío o no judío muero varón tenemos diferentes funciones y tenemos que saberla y vivirlas pero el punto importante tener una relación personal con dios en el santo templo había una área para los no judíos por ejemplo el eterno no estaba excluyendo lo inclusive el santo templo se le llama la casa de oración para todas las para todas las familias para todas las naciones así que no estás cortado no son no sos descontado el eterno te quiere mucho él quiere tener una relación personal contigo sacarías 14 dice para los tercos no para la gente que quiere tener una relación personal con él pero para los tercos sacarías 14 dice aquellas naciones que por terquedad no quieren ir a lavar al creador en el santo templo en jerusalén en el festival de tabernáculos van a ser castigados gente cabezona siempre hay libre el bedrillo pero el fin del día tiene sus consecuencias todos tenemos parte en 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 el en el santo templo que viene pronto lo importante es vivir una vida de santidad si si estás en idolatría tú crees en jesús o crees en muhammad sobre el y krishna tienes que abortar idolatría porque eso te corta de una relación personal con el creador dice los diez mandamientos que el eterno no comparte su gloria con nadie el eterno es uno no es tres no hay otro dios antes de él eso es también te lo dice a te lo dice isaías te lo dice deuteronomio no hay otro dios aparte de él es el único salvador el eterno el mesías de israel que viene es el rabino del mundo y le damos honra como nuestro rabino entonces ese isaías 2 que vemos un ejemplo de su trabajo isaías 11 un ejemplo de su de sus requisitos mesiánicos traer paz al mundo etcétera etcétera el mesías de irreal va a traer paz al mundo después de la guerra de gog de magog va a haber una paz mundial regresamos al estado del jardín del edén que es que el reino mesiánico es la entrada del mundo venidero fantástico ese es el camino es la ruta que estamos tomando el santo templo está profetizado que viene no vamos al cielo es una mentira del diablo nadie va al cielo vamos al reino mesiánico no se termina el mundo estamos comenzando el nuevo comienzo el jardín del edén para siempre y por siempre queremos al santo templo queremos al verdadero mesián ahora queremos el reino de dios establecido que en la tierra queremos tener nuestras vidas la shahina de dios que como dije el punto del templo te lo dice la biblia es para que el eterno more entre nosotros no dice morar en el edificio el eterno quiere tener una relación personal contigo mucho más profunda de la que tenemos hoy llámale el eterno hoy búscale de él peticiónale háblale sólo a él el único salvador no hay otra parte de él su brazo no es corto para salvar no se olviden compartir el vídeo hacerle me gusta chau 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 chau